La victoria por partida doble para Vladimir Putin y para Rusia. El rublo, principal moneda del mundo. Ingresos nacionales se elevan al doble. Rusia se anota un triunfo más en su disputa comercial contra Europa y Estados Unidos. Así es, según la cadena de noticias estadounidense, Bloomberg, otros 10 clientes europeos han abierto cuentas en rublos en el banco ruso Gazprom Bank, esto con el fin de pagar el gas ruso en rublos. Con estas 10 nuevas empresas que se suman al esquema decretado por Vladimir Putin para vender el gas ruso solo en rublos, ya suman en total 20 empresas europeas que se unen al programa. Este programa ruso elaborado para la venta del gas solo en rublos está diseñado de tal manera que a los clientes europeos les resulte de lo más sencillo su utilización, pues ellos continúan pagando el gas ruso en euros o dólares, en la respectiva cuenta en moneda extranjera previamente abierta en el Gazprom Bank, y el banco ruso es el encargado de la conversión de divisas, rublos que se depositan en la cuenta previamente abierta en el mismo banco denominada en rublos, y es a través de esta cuenta, la de los rublos, que se hace el correspondiente pago a Gazprom por la compra del gas ruso. Sin embargo, el secreto está en que la venta del gas se hace en rublos, es decir, su precio se establece solo en rublos, por lo que, de subir el precio de la moneda rusa, en esa misma proporción se eleva el precio del gas, de tal manera que, debido a la constante revaluación de la moneda rusa frente al euro y al dólar estadounidense, al final los europeos tienen que pagar casi el doble por el gas ruso que lo que pagaban hasta antes de las sanciones antirrusas decretadas por Occidente. Por lo que podemos decir que, de esta manera, Rusia se está cobrando todo el dinero que Occidente le robó congelando las cuentas en moneda extranjera del Banco Central de Rusia. Esta es la principal razón de por qué la moneda rusa, el rublo, se ha convertido en la principal moneda del mundo en cuanto a rendimiento se refiere, pues su crecimiento ha sido espectacular desde que el Banco Central ruso fijó la paridad rublo-oro en 5.000 rublos por cada gramo de oro, lo que no es otra cosa que el nuevo patrón oro. Asimismo, el otro gran motivo de por qué el rublo se revalúa de manera espectacular frente al dólar y al euro, es debido a la demanda de Rusia de que los clientes europeos paguen el gas sólo en rublos. Dos medidas fundamentales que han apuntalado a la moneda rusa como jamás se había visto antes, pues en tan sólo un poco menos de dos meses, el rublo se ha revalorado al doble. Porque recordemos que a raíz de las recientes sanciones occidentales, el rublo llegó a cotizar el 10 de marzo en hasta 134 unidades por cada dólar norteamericano, pero a día de hoy esa cotización es de tan sólo 64,5 rublos por cada dólar de Estados Unidos. Una revaluación de más del doble, algo que jamás otra moneda en el mundo había experimentado antes. De esta manera, si fuiste uno de los pocos inteligentes que apostaron a la moneda rusa, ahora estarás feliz de la vida, pues tu inversión aumentó al más del doble en menos de dos meses. Algo que ni siquiera el Bitcoin en sus mejores tiempos logró hacer. Y hablando del Bitcoin, y demás criptomonedas descentralizadas, éstas hoy sufren su particular apocalipsis, pues su valor se desploma dramáticamente, al grado que el exchange más popular del mundo, Coinbase, ha advertido que, de quebrar, todos sus clientes perderían en automático todas sus criptomonedas, pues éstas serían confiscadas por la misma institución. Si de por si la sangría ya es mayúscula hablando de la criptomoneda Terra, ha sufrido una caída de más del 62%, entre otras más, principalmente si hablamos de las llamadas memecoin, gracias Elon Musk, ahora imagínense si quiebra, y lo hará, el exchangecoin base. El desastre sería de proporciones bíblicas para todos los que confiaron en las llamadas criptomonedas descentralizadas, incluyendo al Bitcoin y al Ethereum. La estable Coin, moneda estable, traducido del inglés, TerraUSD, se desplomó en más del 62% hasta llegar a cotizarse a 34 centavos de dólar este miércoles. Mientras, el token Luna, utilizado para estabilizar el precio de la criptomoneda, cayó un 96% la última jornada hasta un poco más de un dólar. Se supone que esta criptomoneda estaba ligada al valor del dólar estadounidense, pero ya vimos como ni eso la pudo salvar. Pero este tema es tema de otro video, y por el momento ahí lo dejamos para concentrarnos en el presente tema. Con estas dos acciones, es decir, con fijar el valor del rublo al valor del oro, y con exigir el pago de los hidrocarburos sólo en rublos, Rusia ha asestado un golpe mortal tanto al euro, como al dólar estadounidense, de tal manera que ahora mismo el rublo es la principal moneda del mundo en cuanto a rendimiento se refiere. Esto debe de tener fúrico al presidente estadounidense, pues éste siempre ha buscado el mal para Vladimir Putin, así como para la misma Rusia, al grado de declarar hace sólo unos tres meses que la economía de Rusia estaba destruida y que el rublo había quedado en escombros, pues, según él, en ese momento la cotización del rublo había caído hasta los 200 rublos por cada dólar norteamericano, cuando la realidad es que la máxima devaluación que alcanzó el rublo fue de 134 unidades por cada dólar estadounidense. Pero, como sea, esta declaración del presidente estadounidense sólo deja en evidencia todo el odio que le tiene tanto a Vladimir Putin, como a la misma Rusia. De esta forma, con este tipo de noticias, al presidente norteamericano le debe estar dando el patatús, pues el coraje le ha de estar deshaciendo el hígado, pues no sólo no logró hacer daño a la moneda rusa, sino que, al contrario, le hizo un favor, pues a raíz de las sanciones antirrusas fue que el gobierno ruso finalmente se decidió a establecer el nuevo patrón oro, así como a vender sus productos sólo en rublos, sobre todo hablando de los productos que tienen más demanda en el mercado internacional, así como más volumen de ventas, tal como es el caso del gas, el petróleo y el carbón. Quizás si Joe Biden no hubiera impuesto sanciones tan irracionales como las que impuso a Rusia, Vladimir Putin jamás se hubiera atrevido a establecer las medidas económicas y financieras que finalmente impuso, con lo que el mundo jamás se hubiera dado cuenta de la mentira descargada que es el dólar estadounidense, así como todo su sistema financiero internacional controlado y basado en el dólar. Rusia con estas medidas quitó el velo a muchos, pues se dieron cuenta que el dólar no es más que papel mojado y que Estados Unidos no es ninguna potencia mundial hegemónica, pues la mayor parte del mundo no les hizo caso y no sancionaron a Rusia, tal como Washington exigía de parte de todo el mundo. Los únicos que siguieron a Washington fueron sus lacayos de siempre, sus esclavos, es decir, la Unión Europea y los países que componen la Alianza Militar del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Esos países fueron los únicos en el mundo que establecieron sanciones contra Moscú por su intervención militar en Ucrania. Es más, los restantes países del mundo no sólo no impusieron sanciones contra Rusia, sino que, inclusive, aumentaron el comercio con los rusos, de tal manera que las ventas de gas y petróleo rusos batieron récords históricos, y la recaudación monetaria del gobierno ruso se elevó al doble comparada con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Pues inclusive Moscú ha logrado sus metas presupuestarias anuales en más del 60% en lo que va del año, y sólo llevamos una cuarta parte del año recorrida, ahora imagínense lo que habrá logrado a final del presente año. Habrá logrado el doble, o más, del presupuesto proyectado para el presente ejercicio fiscal. Asimismo, Rusia habrá visto elevado su ingreso nacional bruto a más del doble. ¿Y eso es una economía en ruinas, y un rublo en escombros? Biden debe estar ciego, o algo todavía peor, pero no logró nada de lo que había pretendido con sus sanciones antirrusas. Es más, la economía que está en ruinas no es la rusa, sino la estadounidense y la europea, con una inflación del 8,5% y 7,9%, respectivamente. Así como con un decrecimiento económico del 1,5% en el caso de Estados Unidos, y con una recesión económica en el caso de Europa. De esta manera, tenemos que Vladimir Putin logra un doble triunfo. Por un lado, posiciona el rublo como la principal moneda del mundo, y, por el otro, el ingreso nacional de Rusia aumenta al doble. Bloomberg. Aumenta a 20 el número de empresas europeas que han abierto cuentas en rublos para pagar por el gas ruso. Mientras, otros 14 clientes solicitaron la documentación necesaria para abrir cuentas bancarias en la entidad rusa Gazprom Bank, según reveló una fuente de la agencia. Otras 10 empresas europeas han abierto cuentas en el banco ruso Gazprom Bank, duplicando de esta manera el número total de clientes que pagarán en rublos por el gas ruso, tal y como exige Moscú, informa Bloomberg citando a una fuente familiarizada con el asunto. Mientras, otros 14 clientes solicitaron la documentación necesaria para abrir las cuentas bancarias, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato y se negó a revelar el nombre de las empresas. Según el nuevo esquema de pagos, los compradores extranjeros deben abrir dos cuentas bancarias en Gazprom Bank, una en moneda extranjera y otra en rublos. Una vez abiertas, el comprador abona la suma en moneda extranjera a la cuenta en la divisa correspondiente y el banco, a su vez, convierte esa suma en rublos. En vista de las preocupaciones de la Unión Europea de que este esquema de pago pueda violar las sanciones adoptadas por el bloque contra Rusia por su operativo en Ucrania, Moscú ha actuado para responder a ellas, señala Bloomberg. Los términos actuales suponen que la transacción se completa una vez que el comprador paga en moneda extranjera a Gazprom Bank, ya que la posterior conversión a rublos es automática y no involucra al Banco Central de Rusia, que está bajo sanciones de la Unión Europea, detalló la persona cercana a Gazprom. Konstantin Simonov, director ejecutivo de la Fundación de Seguridad Energética Nacional de Rusia, afirmó que la división de Europa sobre el nuevo sistema de pagos por el gas ruso se debe a razones políticas. El experto considera que el esquema presentado por Rusia es muy cómodo para los compradores, quienes, técnicamente, pagan en euros por el gas, mientras que Gazprom Bank se encarga de la conversión al rublo. El pasado 23 de marzo, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia sólo aceptará de los países no amistosos pagos en rublos rusos por las entregas de gas. Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Lo han recibido, nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa, resumió el militario. Rublo ruso se convierte en la divisa líder por su gran rendimiento. Pese a las duras sanciones occidentales contra Rusia, el rublo supera a la divisa líder anterior con el mejor rendimiento del mundo, el real brasileño. El rublo se encuentra a la cabeza de las 31 monedas principales del mundo, creciendo 11%, frente al dólar estadounidense en lo que va del año, ha informado el miércoles Bloomberg. La divisa rusa reanudó su avance el miércoles, con la reapertura de la Bolsa de Moscú, tras varios días de vacaciones, y actualmente se cotiza a 65,6 rublos ante el dólar. La tasa se encuentra por debajo de los niveles registrados antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero, y contrasta con el récord de 121,52 rublos al pico de la presión de las sanciones antirrusas de Occidente. El portavoz del Kremlin advierte de que Rusia, objeto de duras sanciones del Occidente, no suministrará gas a Europa si no paga en rublos. La apreciación se debe a la serie de medidas tomadas por Moscú para defender la moneda contra el impacto de los embargos. Además del control sobre capitales, Rusia obligó a los exportadores a vender el 80% de sus ganancias de moneda extranjera e insisten que los países no amistosos paguen las importaciones de gas en rublos. De este modo, el rublo ha superado a la divisa líder, el real brasileño, que mostró un crecimiento del 9% en el mismo periodo.